Narraciones orales, teatro con títeres y talleres infantiles forman parte de las propuestas que el Instituto Nacional Electoral ofrece a niñas y niños en el marco de las acciones de distanciamiento social por el coronavirus COVID-19, las cuales pueden seguirse a través de la red social Facebook del INE México. La vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del INE, Irma Moreno Valle Bautista, destacó que cuenta cuentos de la talla de Mario Iván Martínez y Nacho Casas, así como el tallerista Juan Carlos Lagarde y el periodista cultural José Gordón, estren a cargo de las actividades auspiciadas por el Instituto. Además, se pone a disposición de la ciudadanía la colección editorial infantil Árbol. Precisó que la mayor parte de las presentaciones corresponden a la lectura o dramatización de cuentos de la colección Árbol, una propuesta editorial del INE para niñas y niños a partir de 3 y hasta 15 años, la cual busca fomentar el gusto por la lectura y la promoción de valores democráticos como la importancia del diálogo, del trabajo en equipo, la importancia de la inclusión y la equidad de género, entre otros. Notivision